Nos iremos en cinco minutos a Trapzón. ¿En avión, señor? ¿Cómo vamos a llevar armas en aviones? Esta noche en Fugitiva. Siéntame. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar en la cara? ¿Me vas a dejar el otro ojo morado? ¿O vas a terminar de romperme los dedos, ah? Si no les compramos la arena, no podrán pagarle al municipio. Aménazame. ¡Carlyny, abre! Oye, te lo prohibo. ¡Suscríbete al canal!